Es porque ayer te quería, pero de ese amor perdido, solo hay tu sombra y la mía, pero de ese amor perdido. Miren lo que le pasa a las sabatijas que se portan mal, nos los covemos aquí a la llanera, ¿yo? Ponga de pilas, corta de bien y bota en el vapor, sabatijas y hundas.